Cada vez más mujeres de todas las edades practican el deporte rey en nuestro país. Por ello, la demanda de escuelas de fútbol femenino ha ido en aumento. Conozca a las integrantes del club Black Wolves Perú, que tiene sedes en Lince y Jesús María. Desde diciembre que empezamos a entrenar, lo chévere de Black Wolves es que está pensado para nosotros. Está pensado para chicas que trabajan, que chicas que estudian. La academia tiene horarios nocturnos, que es la hora en la que nosotros podemos venir después de la oficina y también los sábados. Entonces se acomoda bastante bien a un ritmo de trabajo del día a día. Y lo bueno es que en verdad te ayuda un montón con el estrés. Todo es una cuestión de organización y te da mucha pasión. Tú sabes que cuando uno es deportista tiene que entregarse tanto a la vida personal como a la vida de ser un atleta. Aquí en la academia Black Wolves nos dan horarios súper flexibles. Yo por ejemplo estoy en la sede de Lince, que es lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche. Y los días viernes de 8 a 9 de la noche. O sea, tenemos tiempo de poder practicar el deporte que nos gusta y al mismo tiempo no tener ninguna complicación para hacer nuestra vida normal. Eliana, Daniela y Stephanie son algunas de las chicas que son parte de Black Wolves Perú FC, academia de fútbol femenino, que busca brindar un espacio a jóvenes de todas las edades que desean practicar el deporte más popular del mundo. Mayra Torres, presidente del club, nos contó detalles de la academia y el apoyo que ha recibido. La academia fue fundada para poder traer chicas de todos los lugares, para que se puedan divertir jugando fútbol y puedan formarse aquí. Contamos con un entrenador de la Federación Peruana de Fútbol, quien es el que dirige el entrenamiento. Las chicas vienen de todos los lugares. Tenemos ahorita chicas desde los 14 años en adelante, no tenemos un límite de edad. Así se ha ido formando este grupo. Empezamos hace 8 meses. Contamos con dos sedes. Esta, que es la sede de Jesús María y una sede en Lince, que está en el Parque Castilla. Bueno, desde que la academia empezó, hemos recibido un auspiciador, que es nuestro auspiciador oficial en este momento, que se llama Yacua. Nos provee de agua, hidrata a las chicas, ¿no? Y sobre todo nos gusta porque es una empresa de labor social. Es una empresa 100% peruana, que destina el 100% de sus utilidades a aquellas personas o niños que no tienen agua. Jonathan Mideiros, entrenador de fútbol con licencia FIFA, es quien dirige los entrenamientos de la academia y nos comenta cómo se llevan a cabo los ejercicios y cómo es la experiencia de dirigir mujeres. Se ha comenzado desde lo básico. De ahí han ido mejorando poco a poco, se les ha ido subiendo el nivel conforme pasen los entrenamientos. Ahorita ya llevan más o menos unos 7 meses que ya vienen entrenando y ya tienen un mejor nivel desde que se empezó. Cuando me propusieron la idea de trabajar con un grupo de mujeres, no la pensé dos veces porque me gustó el saber que hay un grupo de chicas que se quieren juntar y que es saber jugar. Y apenas me convocaron, no la dudé dos veces. Y aparte que es para apoyar el deporte femenino que en Perú, lamentablemente, no hay mucho apoyo para eso. Una de las principales metas de la academia Black Bull Perú es desaparecer el estereotipo que hace referencia a que el fútbol es un deporte solo para hombres. Eso es una de las metas de la academia, acabar con ese estereotipo de que la mujer no juega fútbol o que la mujer femenina no puede entrar al campo a jugar balón. Eso es totalmente mentira. Acá las chicas son todas femeninas y todas tan buenas como los hombres. Todas juegan bien, todas se divierten y todas mejoran. Tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas posibilidades, tienen las mismas condiciones. De por sí las mujeres también es un poquito más trabajoso, es un poquito más lento, pero a la final se terminan aprendiendo tanto como los hombres. Las invitamos a todas a que vengan a divertirse con nosotras, tanto en la sede de Jesús María como en la sede de Lince. Nos buscan en Facebook como Black Bulls Perú FC. Si están interesadas, vengan a jugar, acá se van a divertir. Esta es una familia y las estamos esperando. Gracias por ver el video.